Y bueno, para todas las Amalias, con sabor Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí, porque no me da la cara Me pegó la media vuelta, y ella se me va, se me va Amalia Matista, Amalia Mayombe Que tienes a negar, que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés Yo bailo con la casino, de vuelta otra vez, otra vez Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí, porque no me da la cara Me pegó la media vuelta, y ella se me va, se me va Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés Yo bailo con la casino, de vuelta otra vez, otra vez Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Y a todas plenas, para que no pares de bailar, chica Amalia Matista, Amalia Matista, Amalia Matista Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Ay, Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí, porque no me da la cara Me pegó la media vuelta, y ella se me va, se me va Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés Yo bailo con la casino, de vuelta otra vez, otra vez Amalia Matista, Amalia Mayombe, que tienes a negar Que amarra a los hombres Y que te trabaja Lo que quiero saber ¡Sí!